Todos adoramos a Indiana Jones, el arqueólogo más famoso de la historia, el cual nos regaló una trilogía maravillosa, con un final insuperable y que lo cerraba todo de forma perfecta. O eso creíamos, ya que casi dos décadas después se anunció una cuarta entrega. Y claro, la pregunta clave fue, ¿hacía falta tal regreso? La respuesta fue un rotundo sí, ya que Harrison Ford se volvía a enfundar el sombrero y Steven Spielberg agarraba la cámara de nuevo, con unas expectativas de los fans que alcanzaron niveles estratosféricos, ansiosos por volver a ver a su profesor favorito en otra gran aventura, que podía salir mal. Y si os dijera que... todo. La crítica no la recibió demasiado bien, y el público fue todavía más severo, desolados ante una película que todavía hoy está considerada como uno de los mayores desastres del celuloide, además de una de las decepciones más grandes vividas en una sala de cine. Y esto último lo comparto como el que más, porque la cara de imbécil no me la quita nadie. Es que me quedé sin palabras, no diré que es la peor entrega, porque recientemente hemos tenido que sufrir una quinta parte todavía peor, porque sí, siempre se puede descender un peldaño más hacia el infierno. Pero estamos aquí para hablar de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, entrega que en su momento me pareció un insulto a la saga, pero no negaré que hoy en día la veo con mejores ojos gracias a una quinta entrega que la hace buena. Pero claro, la he vuelto a ver, preparado para confirmar si es tan espantosa como recordamos casi todos, y la respuesta es… dentro intro. Ya lo advirtió el maldito George Lucas, cuando en unas declaraciones anteriores al estreno del film confesó que nadie esperase el segundo advenimiento de Cristo, refiriéndose obviamente a esta cuarta parte, avisando de que la hostia iba a ser monumental, porque idiota no es, y sabía que el desastre estaba servido. Y así fue, ya que la película tuvo un recorrido apático en su preestreno en Cannes, que ya me dirás tú el escaparate de la pedantería para una oda al cine comercial. Y luego el resto de críticos tampoco la aplaudieron, con una recepción decididamente tibia. Pero el problema llegó con su aterrizaje en salas, con un público que asistió a una de las mayores traiciones y desilusiones de su vida, y lo sé porque yo estuve ahí, y no me lo podía creer. Ojo, la película fue un gran éxito, ya que con 185 millones de dólares de presupuesto, que si la hiciesen hoy en día sería casi el doble, recaudó 786 mundiales, por lo que jamás se la podría catalogar de fracaso, pero desde luego la palabra desastre definía a la perfección una cuarta parte que no contentó a casi nadie, hasta el punto de que muchos la odiaron, y lo siguen haciendo. No es mi caso, ya que con el tiempo me he ido relajando, con una herida que ha ido cicatrizando, valorándola en posteriores visionados como un entretenido y simpático producto de aventuras independiente, indigno de la saga, sí, pero que te sirve para echar la tarde. Me consta que hay espectadores que la prefieren a la trilogía original, y lo entiendo, porque aquellas fueron hijas de su tiempo, y fruto de una década irrepetible, porque si no viviste el milagro en aquellos maravillosos años, quizás se te quedaran un poco arcaicas hoy en día. Y esta cuarta parte se diseñó para ser más accesible y acorde a los tiempos que corrían en 2008, año de su estreno, y de ahí la escasez de violencia. Ya hay menos sangre que en el tobillo de un saltamontes. Que bueno, no hay queja alguna, pero se notan las intenciones. Hacer un producto comercial para todos los públicos, y esto no es Indiana Jones. Luego llegó la infame y aburridísima Indiana Jones 5, que convertía la cuarta parte en el padrino. Y claro, la veías con otros ojos, como que quizás fuimos demasiado duros con ella, exigentes ante una propuesta que, sin estar a la altura de los clásicos originales, merecía un lugar en nuestros corazones. Pues no, no es el caso, ya que la he vuelto a ver y me he vuelto a dar cuenta de la infinidad de problemas que tiene, y que la convierten en un fracaso como aventura de Indiana Jones, además de una película tan caótica y excesiva que el término catástrofe le sigue viniendo como anillo al dedo. No creo que sea un bodrio, y tiene algunas virtudes, pero es que es tan loca y fallida que no te queda otra que quitarte el sombrero, pero del estupor. Y antes de nada, una advertencia, ya que se van a revelar detalles importantes de la trama. Algo inevitable, si se quiere explicar por qué falla esta innecesaria secuela. Así que si no has visto esta cuarta parte, bueno, tampoco te pierdes nada. Pero lo dejo claro, para que luego no me salte nadie con el polémico asunto de los spoilers, que en esta casa no jugamos a ese juego. No en mi guardia, leches. Ahora sí, comenzamos a desmenuzar una obra magna del ridículo, que no supo frenar a tiempo y de la que hoy reniegan todos sus responsables, desde el señor Spielberg hasta el desquiciado decía la buff. Pero bueno, ese reniega de todo, así que tampoco le hagáis mucho caso. Antes del estreno de la cinta, Spielberg, en nuevas declaraciones, prometió por activa y por pasiva que no iba a abusar del CGI, decantándose por los efectos prácticos de toda la vida, que es lo mismo que está vendiendo ahora el temible Tim Burton con su próxima y seguramente innecesaria Beatles 2, pero ya hablaremos de eso en el futuro. El caso es que la película comienza, y a los dos segundos, no más, ya ha incumplido su palabra el bueno de Steven, porque aparece un animal más digital que los monos de Jumanji, para decir hola y aparecer en tres escenas más, que ya me explicará alguien la necesidad. Y claro, es el preámbulo de una colección de bichos y escenarios generados por ordenador, a cada cual más cuestionable, en un abuso de efectos especiales que la película sinceramente no necesitaba. Y es que la cinta tiene un arranque maravilloso, con la presentación, o más bien regreso, de nuestro aventurero favorito, y con una gran escena en un almacén, concretamente el Área 51. Claro que luego viene la escena de la nevera, una que algunos eruditos de Cambridge se atreverán a defender hoy en día, que son los mismos que también defienden la película como una buena entrega. Pero bueno, ya sabéis, tiene que haber de todo en la Villa del Señor. Pero eh, lo podemos perdonar, porque el momento de la bomba nuclear es cojonudo, las cosas como son. Después la película sigue manteniendo cierto interés, con el encuentro entre Indiana y Moot, que después se revela que es su hijo, un secreto para nadie, y con escenas simpáticas como la de la cafetería o la de la estupenda persecución, secuencias artesanales por las que más de un blockbuster mataría hoy en día. La película prosigue con una escena cumplidora en un templo, que es cierto que se alarga más de la cuenta, pero bueno, tampoco seamos quejicas, porque lo peor está por llegar. Después asistimos al caos. El caos absoluto, el punto de no retorno, justo en el ecuador de la cinta, con una película que en su primera mitad no estaba ni de lejos a la altura de los zapatos de las tres anteriores. Pero que oyes, estaba al menos cumpliendo como una decente aventura. Pero no, a Spielberg y Lucas se les fue de las manos. Como parodiaron los chicos de South Park en cierto capítulo, ya que la ambición y las prisas pudieron con ambos, y lo de las prisas no se explica, porque tuvieron casi 20 años para entregar algo mejor, pero se ve que les sacaron a ambos un suculento cheque por traer de vuelta el lático y el sombrero, y dijeron pa'lante y sin miedo, y al final el pato lo pagamos los espectadores. Y es que la última hora de la película es un sinsentido, una colección de momentos vergonzosos que dejan en pañales al de la nevera, que van desde las hormigas carnívoras, que oye, te las puedo perdonar, tampoco es para pedir la hoja de reclamaciones, hasta los monos y el hijo de Indiana en plan tarzán. Y los aliens. Sí, los putos aliens. Y ahí sí que podemos presentar una demanda colectiva por daños y perjuicios. No nos hagamos los tontos. El tema de los aliens es un recurso de la trama que ya se intuía en los trailers y en el material promocional. Incluso un bailarín del rodaje se chivó de algunos aspectos claves del film, y me consta que le cayó la de Dios Cristo, de que había un acuerdo de confidencialidad. Pero dejando la curiosidad a un lado, no tiene sentido meter alienígenas en una saga que jamás había coqueteado con el tema. Hay voces, siempre las hay, que van diciendo que cómo te puedes creer la mitología religiosa de la trilogía original y no ponerle ni un solo pero, abrazando la fantasía, para luego renegar de los ovnis de esta cuarta entrega. Sencillo, my friend. Porque en aquellas se cocinaba todo mucho mejor. Y porque meter en una propuesta de aventuras, encima tan mítica, el elemento alien jamás te va a funcionar, por mucho que Spielberg sea un amante del subgénero de extraterrestres. Porque esta no era la película para cruzar esa frontera. Si hasta el propio Steven se arrepiente de haber jugado esa carta, y para cuatro gatos que les han reído la gracia a él y a Lucas, pues el chiste sale a deber. Porque no era el lugar ni el momento. O dicho de otra forma, no era la película. Que esto no es Expediente X. Joder. Es como si en una película de Mulder y Scully me haces un thriller homoerótico. Mierda. Que eso también lo hicieron. Puto Hollywood. Pero es que encima te sueltan la bomba sin paños calientes, sacándote del cadáver de un alien a la hora, arruinando cualquier misterio, porque lo que viene a continuación ya te deja igual. Y con una escena final tan bochornosa como es la del alienígena CGI, vengativo y con mala leche, en un espectáculo dantesco e indigno de unas películas que jamás cruzaron la línea del surrealismo. Que sí, hay cosas fantasiosas. Pero joder, es ficción. Pero aquí se exige demasiado al espectador, concretamente que suspenda su incredulidad por amor al arte. Porque no son solo los aliens, están los primos de los monos de Jumanji, con el momento lianas, la dichosa nevera, las hormigas carnívoras. Y suma y sigue. Porque es un cóctel de despropósitos servidos al mejor postor. Y no todo vale. Vamos, que el guión es una porquería. Porque es obvio que sin la buena mano de Spielberg en la primera hora de película, esto habría sido un desastre absoluto. Y sí, he dicho primera hora. Porque la segunda es un catálogo de efectos visuales que según qué momentos han envejecido muy mal. Como la terrible persecución en la jungla, digna de un videojuego de Playstation. Pero de la 2, y no digo la 1 por no ser cruel. Con lo buen director que es el señor Spielberg, y lo bien que te resuelve una escena sin necesidad de excesos ni trucos no tan baratos, y lo que dependió de los efectos digitales en una aventura prefabricada, fea y artificiosa. Todo lo contrario que la saga original, que no negaré que habrá envejecido mal en algunos aspectos, pero que respira corazón y emoción por todos sus costados. Cosa que aquí no se puede decir. Porque es que encima la película no te atrapa. Como que te da igual todo, en especial unos personajes sin alma. Y si me lo permitís, aprovecho para abordar también el tema del reparto, que trae cola. Mucho se criticó el regreso de Ford en esta cuarta parte, ya que se le juzgó por ser demasiado viejo para el papel. Y cuántas bocas cayó, porque el traje le seguía sentando de miedo, componiendo el bueno de Harrison otro héroe convincente. Pero que no se puede negar que no estaba a la altura de los vistos en las anteriores películas. Pero eso no es culpa de Ford, es del guionista. Vamos, que el maldito se gana cada dólar desembolsado. Porque es lo mejor, pero de lejos. Otra cosa es que si estuviese demasiado mayor en la quinta. Pero aquí te lo crees. Y punto en boca. Por cierto, Sean Connery no quiso volver, en lo que hubiese supuesto su gran despedida del mundo del cine, en vez de protagonizar y decir adiós con la Liga de los Hombres Extraordinarios. Bueno, no me queda claro cuál de las dos es más desastre, pero hubiese pagado por ver una vez más en acción a Henry Jones. Y aquí se lo quitan de encima de la forma más vil posible, con lo bonito que es hacer eterno a un personaje en pantalla. Pero esa es otra historia. Luego tenemos al incorregible Sia LaBeouf, en un personaje de supuesto tipo duro, inspirado en James Dean, y en el que no pega ni con cola. No negaré que tiene un aire vago a Ford, pero sinceramente este papel debería haber sido para otro actor con más carisma y entrega. Que ojo, jamás me oiréis decir que LaBeouf es un mal actor, porque no es verdad, y creo que ofrece un gran protagónico en la trilogía de Transformers. Pero está claro que no estaba hecho para este personaje, hasta el punto de que muchos nos habíamos vuelto locos si llega a recoger el testigo en esa peligrosa escena final, cuando casi coge el sombrero y Ford le trolea. Para este personaje te hacía falta un Chris Evans o un Ryan Gosling, o quizás un LaBeouf más crecidito, porque la pinta de panor en la película no se la quita nadie. Y bueno, lo de que los monos lleven su mismo peinado. Madre mía. Normal que el actor reniegue de la película y pida perdón cada vez que le ponen un micro en la boca. Pero es que la culpa sigue sin ser suya. Es del puto guionista. Luego tenemos a una desaprovechadísima Karen Allen, actriz de la primera entrega que se le invita a sonreír como una boba cada vez que Indiana dice hola, en uno de los personajes femeninos más desdibujados y pueriles de las últimas décadas. Vamos, que solo está para ser la damisela en apuros y que se le caigan las bragas por el hombre que la abandonó años atrás con un hijo en el vientre. Y a partir de ahí, cero desarrollo de su personaje. Una sonrisa bastará para sanarte. Y es así como la reconquista Ford en la película. Y hablando de actores desaprovechados, lo mismito se puede decir de un anecdótico Jim Bratman, el cual roza el cameo, John Hart, con un papel bufonesco e indigno de un actor tan mítico, o de un Ryan Winston que seguramente debía cumplir el rol de alivio cómico, pero que acabó interpretando a un personaje tan estúpido y prescindible que, si lo quitas de la película, no cambia absolutamente nada. Y lo mismo se puede decir de los dos anteriores, confirmando que el guionista no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, porque los nuevos personajes no valen un pimiento. Vamos, un sin dios. Y no quiero finalizar este precioso apartado sin destacar lo increíble que me parece que una de las mejores actrices del planeta, y no me refiero a Mille Streep, me refiero a Cate Blanchett, no sea capaz de defender a su personaje, una villana patética y olvidable. Pero es que sigue sin ser culpa suya. Es del puto guionista, incapaz de dotar de vida a sus personajes. Porque la última hora de la película es una carrera del punto A al punto B. Sin desarrollo de los protagonistas, solo corren y huyen, no tienen absolutamente nada más que ofrecer. Ya no hay conflicto, y cuando acaba, te da igual todo. A comienzo del film hay una historia, pero parece que la segunda mitad la haya escrito otro. Lo mismo se puede decir de Spielberg, con una primera hora en la que se nota su toque clásico y elegante, para luego apostar por el ruido y el CGI más absurdo, con unos cromas que harían palidecer a los de cualquier anuncio de perfume. Lucas nos avisó, y no quisimos hacerle caso, como si fuese el protagonista de Tiburón y nosotros el alcalde. Pero es que el responsable de Star Wars puso la pasta y su nombre a esto, y Spielberg también. Lo sabían y lo hicieron. Para conseguir algo lo antes posible y sin saber siquiera lo que tenían, lo patentaron, lo envolvieron, lo metieron en una caja y ahora lo están vendiendo. ¿Quieren venderlo? Pues bien, sí, sí. Pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. ¿En qué cojones estaban pensando? Si es que ni la música de John Williams está a la altura del mejor compositor de la historia del firmamento, con permiso del amigo Hans Zimmer. Repito, cosas buenas. La primera hora se deja ver, alguna secuencia rodada con esmero. Y el señor Harrison Ford. Y ya está, eso es lo que hay, porque el resto no hay por dónde cogerlo, siendo insalvable e indefendible. Bueno, sí, la salva que la quinta ha sido todavía peor, no ya por ridícula, sino porque aquella es la nada absoluta, la confirmación de que el buen cine de aventuras ha muerto. Quizás lo hizo en 1989, cuando Indiana Jones se alejaba en el horizonte junto a su padre y sus dos amigos, con uno de esos finales inimitables y que te dejan la sensación de que has asistido a un viaje único. Cuando finalizó La Calavera de Cristal, se tuvo un sentimiento similar, pero por lo de único. Porque pocas veces se había asistido a un apuñalamiento tan vil y traicionero a un fan cuya única ilusión era disfrutar de las aventuras de su querido arqueólogo. Y no, fue el festival de los horrores, como una pesadilla que se ha hecho realidad. Y es que, casi 20 años después, Indiana Jones y La Calavera de Cristal sigue siendo una decepción mayúscula y una mala película del personaje, porque la marca es tan importante y querida que no todo vale. Y por eso Spielberg y todos los implicados en la película reniegan de ella, avergonzados por no haberse esforzado más y no haber hecho bien los deberes. La quinta entrega no existe, pero esta cuarta tampoco debería, porque vista con los ojos de hoy en día, sigue siendo un traspiés difícil de perdonar, que nos recuerda que los tiempos ya no son lo que eran, y que Indy se despidió de todos nosotros justo cuando finalizaba una década tan prodigiosa como es la de los 80. Y no hay mucho más que decir. Bueno, sí, que te pongas la trilogía original, y olvides que sus otras dos secuelas han existido, que es lo mismo que debes hacer con Dayheart 5, Spider-Man 3, Shrek 3 y 4, la fase 4 de Marvel, Toy Story 4, Los Increíbles 2, Sulander 2, Scream 5 y 6, Clerks 3… Joder, la lista es interminable, monada, pero creo que pillas el concepto. En fin, Indiana Jones 4, ver para creer. ¿O qué coño? Mejor no ver. ¡Suscríbete al canal!